No, te dije, te dije Ah, this nigga is stupid, bro No Por qué, por qué fue en medio God damn it Oh, you fucking bitch, eran dos Wait, what's the thing that gets you, you got carried by your beaner? It's stupid Okay, hit marker Okay, oh my fucking god Are the three out there? Yep Oh, it's a kick with me, Luke, fuck you Oh my god Fuck Bro, why am I so trash, dude? Objective on the field, go get Good shit, dude Good shit, dude Take them out Two wins down, keep up the pressure The fuck Come on, Zee Nah, bro I'm just trash, bro I give it, no I'm just trash, bro I'm just trash, bro That's I'm just serious, bro I'm just trash Bro, I'm just Bo2, Bo2 I'm just trash Bo2, Jose Bro, I'm just trash Bro, you got killed No 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 I've been trash Do I'll Do No What Do I que pendejo sabes que le hubiera dicho que joe biden joe biden es que era como de las movies bro si ves que es like damn that nigga is trash pero luego wey como neta wey como putas escapaste por el tren wey y like si te disparo pero fallo el wey wey como en las putas movies no mames y luego nomas alcanzas a recargar wey y nomas te quedas ahi todo el puto rata wey like se vio como mucho mas de pelicula porque no se dispararon wey sino que nomas estaba llenando el puto tiempo de la esa y como climatic things que tal el timer y tambien de pantalla siempre pasa lo que de peliculas que no ehh como que eso me cayo bien ese wey no trae nombre ahora si mua tiene skin de pelicula tiene skin de pelicula tiene skin de pelicula ese skin antes lo ve bien chingao wey pero ahora lo ve como de chido de que ora wey ooo 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 asi se escuchaba el puto chui cuando ayudamos al negro a grabar su punto video wey ooo ¿Qué tal, nigga, boy? ¿Qué tal, nigga, boy? No, pues está bien pendejo ese negrío, güey. I know, güey, la neta. No, ¿qué dijo? Que pensó que ese negrío estaba cheeando en él, ¿no? Algo así. Yeah, pero me quedé como... ¿Cómo te han olvidado el cabrón? Yeah. ¿Cómo te han olvidado de... him getting jumped? The fuck out of here, nigga. Fucking nigga. Hells yeah. ¡Pingy no hay culero racista! Si querías salir del lodo y la mataste en el lodo. ¡Oh! That scared the fuck out of me, bro. I told you to do it. ¡No! ¿Por qué no dices, perra? ¡Oh, yo, nigga, come on! ¡No te negrío! ¡No te negrío! ¡Ese güira! ¡No te negrío! 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 Bro, ¿Estoy laggando? Ok No La bala le pasó por la puta cámara güey si viste Es que le pasó a la hora del bigote Algo pendejo así güey Diría el chico Yo Oh fuck Oh hell no güey Fucking nigga Slave ass güey Así se matan los negros o sea Así los regresas al campo de pinche algodón Puto Y siempre eres, bueno no siempre Pero te toca el matar a la negra ¡Sí, güey! ¡Ahhh! ¡No pinche negrita, ven pa' acá, perra! ¡A menos me pegas, puta! ¡Yii! Me quitaste a mi esclava, José Te pasaste de verga, eso es racismo, puto Comparte, puta ¡Jora! ¡Ah, cabrón! Ya casi me mato ¡Por aquí el güey! 社 wantas sociedad Me da un chingo de risa cuando dice eso 숨os Le 완전 se monta el G.M.G.T.A o el Rainbow y nomas escuchas que ese cuello dice On Nation jajaja jajaja menino 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 bro la morinita esta trash la morinita what the fuck oh si es el boy como fue este cuido Como fallaste todo eso Como fallaste todo eso Nooooo Como fallaste todo eso Como fallaste todo eso Ay 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 Para atravesar Don amigas Don amigas ueto Y luego que nomas escuchas y el pinche encima y nomas dicen ¡Hey, Joe! Si, güey. ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Métete, güey! ¡Métete, güey! ¡¿Qué?! ¿Qué se está bajando? ¡Mmm! ¡Pinche marrano! ¡Todo por ver porno! ¡Ahí te ves, güey! ¡Ahí te ves, güey! ¡Puta TV, güey, no más! ¡Mah! ¡Yo! ¡Puta madre, güey! ¿Por qué siempre pasa mamadas así? ¿De qué? Yo quiero alguien que diga No, yo niggas trash O algo, no sé. ¡Yo también, güey! Güey, hasta los gües que nos ganan Güey, hasta los gües que nos ganan You would think they would be talking shit, you know? ¡Yeah! Pero no... ¡Puta! ¡Yo! ¡Hey, tú fucking nigger! ¡Nigger! ¡Nigger! Y no va a hacer lo otro güey YOOOOOO Nosotros ahí echamos un desmadre y ese wey bien calmado YOOOOOO Wey que bueno que nunca nos ha tocado wey La pinche chingadera De que empezamos a hablar SHET Y que el otro wey nomas nos diga GG Oh yeah Nah wey ya me sentiría bien culero wey No wey No wey No wey No vamos nos compramos Nintendo Switch y yo ni usamos Yo si lo uso wey No pero como como de jugar Super Smash Oh yeah dude Ah fu- Tu todavía que juego a Swizz wey Pokémon La pinche mus- No mas ese game? Yeah La pinche musulman wey esta HIT PERRA EXPLOTA PERRA EXPLOTA WHAT? 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 He punched the air from the booty 10 seconds Ese es el puto bug de pinche morning warfare Que el aim bad Para ella Like bueno para tu pinche enemy lo hace pa cago eso Ya Objetivo en el fiel Go get him We're on the objective We're on the objective Objetivo en el fiel Objetivo en el fiel Objetivo en el fiel ¿Por qué? Porque es francés cabrón Bomboro Bomboro Guiña 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 Bomboro Como un pinche musulmana Uuuu Oh no No What the? Chuto en bue Oh nooo Lo vices last minute verdad? Yeah Tu tambien Yeah Put the hardscope here Put the hardscope here Look at these hacks bro Look at these hacks 1 2 3 Oh Thank you Me los pasaste Oh Oh Hells nah Boi Chucrepe nigga Ooooo Oooo Put the hardscope here Is that the other side we Is that the other side? Oh Put the hardscope here Is that the other side Is that there? Oh Stupid ¡Hajajajaja!